El disco exclusivo que a continuación van a escuchar es una joya musical registrada en la notaría del sabor, protegida en favor de su propietario. La regrabación, copia o alquiler no autorizado están prohibidos por la ley latinoamericana sobre derechos de propiedad y autoría, castigada con privación de la libertad. Mejor dicho, métete con él y vas preso de una. ¡El himno nacional del manduco! 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 ¡Y para que te dejen de vainas! ¡El himno nacional del manduco! ¡El himno nacional del manduco! Para que se dejen de vainas, para que se dejen de vainas y respondan por tu causa. El Dios no es exclusivo, el Dios no es exclusivo, para que se dejen de vainas. El Dios no es exclusivo, para que se dejen de vainas. El Dios no es exclusivo, para que se dejen de vainas. El hino de la ciudad, el manduco, el Dios del Amor, el hino de la ciudad, el manduco, el ¡el...! Argentina, felicitan de manera muy especial, Alberto Vega, por su famoso parrandero, por ser el pick-up de la multitud, que sí le gusta la juventud. Los clubes de Cartagena felicitan de manera muy especial a Alberto Vega por su famoso parrandero, por ser el pick-up de la multitud.